Niño En tu corazón Puede entrar la luz Que viene del cielo Niño Dios te quiere dar La felicidad Y hasta un mundo nuevo Niño Si hay tristeza en ti Llévalo a Jesús Dentro de tu ser Y así gozarás La gloria de Dios Y Él siempre estará contigo Vuelve a sonreír Que Jesús te ama Vuelve a sonreír Y su nombre alabar Que ángeles de Dios Cuidárame por ti Descansa Música Niño Veo en tu mirar La necesidad De un amor profundo Niño Niño Tierno eres aún Para comprender La maldad del mundo Niño 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 En Cristo Jesús Puedes encontrar Un amigo fiel Te regalará Te regalará Te regalará La felicidad Y Él siempre estará Contigo Vuelve a sonreír Vuelve a sonreír Y su nombre alabar Y su nombre alabar Que ángeles de Dios Cuidarán de ti Descansa 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 Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.